Evangelio de hoy, lunes. Israel, Israel, yo volveré a casarme contigo y serás mi esposa para siempre. Cuando tú seas mi esposa, realmente llegarás a conocerme. Seré para ti un esposo fiel, sincero y lleno de amor. Yo soy el Dios de Israel y te juro que así será. Israel, cuando llegue ese día, yo haré que el cielo derrame su lluvia sobre la tierra y que la tierra produzca trigo, vino y aceite en abundancia. Salmo de hoy. Salmos capítulo 144, versículos 2 al 9. Mi Dios y Rey, siempre te bendeciré y alabaré tu grandeza. Grande eres, nuestro Dios, y mereces nuestras alabanzas. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Nosotros hablaremos del poder, belleza y majestad de tus hechos maravillosos. Yo pensaré mucho en ellos y los daré a conocer a mis propios hijos. Hablaremos de tu inmensa bondad y entre gritos de alegría diremos que eres un Dios justo. Dios mío, tú eres tierno y bondadoso. No te enojas fácilmente y es muy grande tu amor. Eres bueno con tu creación y te compadeces de ella. Evangelio de hoy. Lectura del Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le preguntaron, Nosotros, y los fariseos, ayunamos mucho. ¿Por qué tus discípulos no hacen lo mismo? Jesús les respondió, En una boda, los invitados no están tristes mientras el novio está con ellos, pero llegará el momento en que se lleven al novio. Entonces, los invitados ayunarán. Si un vestido viejo se rompe, no se le pone un parche de tela nueva, porque al lavarse el vestido viejo, la tela nueva se encoge y rompe todo el vestido. Y entonces, el daño es mayor. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermenta, hace que se reviente el cuero viejo. Así, se pierde el vino nuevo y se destruyen los recipientes. Por eso, hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. De ese modo, ni el vino ni los recipientes se pierden. Reflexión Queridos hermanos y amigos, hoy nos sumergimos en una enseñanza de Jesús, en donde desafía las estructuras religiosas existentes y propone una nueva manera de entender la relación entre la tradición y la verdadera vida espiritual. Jesús no solo cuestiona las prácticas establecidas como leyes a cumplir, sino que también nos invita a considerar cómo nuestras propias estructuras y prácticas pueden necesitar renovación. Jesús es confrontado con una pregunta sobre el ayuno, una práctica muy arraigada en la tradición judía como signo de devoción y penitencia. En respuesta, Jesús utiliza la imagen de la boda indicando que la llegada del novio, que es Cristo, es un tiempo de celebración, no de luto. Aquí, Jesús recalca que su presencia entre ellos cambia el propósito y el contexto del ayuno. Esto nos recuerda que nuestra adoración y nuestra vida espiritual debe responder a la presencia de Dios y a su obra continua en el mundo y no simplemente seguir la tradición por norma o ritual. Además, esta parábola de los odres nuevos para el vino nuevo nos recuerda la necesidad que tenemos en nuestra vida espiritual de renovarnos diariamente. Jesús enseña que colocar vino nuevo en odres viejos puede resultar en la pérdida tanto del vino como de los odres. Una poderosa metáfora de la incompatibilidad entre las verdades del reino de Dios y la forma vieja de pensar y practicar nuestra fe. Este principio lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, donde Pablo nos recuerda que en Cristo somos una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Este mensaje es particularmente relevante para nosotros hoy. nos desafía a examinar nuestra vida espiritual, nuestras estructuras y nuestras actitudes personales. ¿Estamos abiertos a la renovación que el Espíritu Santo desea obrar en cada uno de nosotros? ¿O será que estamos tan atados a nuestras tradiciones que corremos el riesgo de rechazar el nuevo trabajo que Dios quiere realizar en y a través de nosotros? Es mi deseo que este pasaje nos motive a ser receptivos a las nuevas maneras en que Dios quiere moverse en nuestras vidas, que podamos pedirle la guía al Espíritu Santo para poder discernir cuándo es el momento de ayunar y cuándo es el momento de celebrar, entendiendo que cada temporada tiene su propósito bajo el cielo. Como nos recuerda el libro de Eclesiastes, Dios ha hecho todo perfecto que cada cosa tiene su lugar y su tiempo. Solo debemos ser sabios para entender esos tiempos de Dios para nuestra vida. Que el Señor nos ayude a no solo reconocer su obra renovadora en nosotros, sino a abrazarla con corazones dispuestos y espíritus obedientes a despojarnos de lo viejo cuando sea necesario para hacer espacio a lo nuevo que Dios trae a nuestras vidas. Oración final. Oremos. Amado Padre Celestial, ante Ti venimos con corazones abiertos y dispuestos, deseosos de entender y aplicar la sabiduría que nos has revelado a través de Tu Palabra. Reconocemos, Señor, que nos llamas a una vida de continua renovación y transformación, tal como Jesús nos enseñó sobre el vino nuevo y los sodres nuevos. Dios de gracia, te pedimos que infundas en nosotros un espíritu correcto para acogernos a la renovación y a lo que deseas trabajar en nuestras vidas y en nuestro entorno. Ayúdanos a no aferrarnos a las prácticas y tradiciones que ya no sirven para cumplir el propósito que tienes para nuestra vida, sino a estar siempre dispuestos a recibir lo nuevo que traes para nosotros. Señor, enséñanos a discernir los tiempos de celebración y los tiempos de reflexión y cambio para que nuestra vida espiritual esté siempre alineada a Tus propósitos. Padre, te pedimos que nuestro caminar contigo sea auténtico y que nuestras vidas reflejen genuinamente la transformación que proclamamos. Que el amor de Cristo nos lleve a vivir no para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Permite que seamos instrumento de Tu paz y agente de cambio en un mundo que necesita desesperadamente conocer Tu amor y Tu gracia. Te pedimos que podamos abrazar los desafíos que vienen como ese vino nuevo, reconociendo que cada cambio nos llevará más cerca de cumplir la misión que has puesto en nuestras manos. Que podamos dejar una huella en este mundo que claramente señale hacia Ti y Tu reino. Gracias, Señor, por Tu paciencia infinita y Tu disposición constante para guiarnos y enseñarnos. Nos sometemos a Tu voluntad confiando en que Tú completarás la buena obra que has comenzado en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y Amén. Queridos hermanos y amigos, abraza los cambios que Dios trae para tu vida. El vino nuevo de Su Espíritu requiere odres nuevos. Permite que tu corazón sea transformado. No olvides dejarnos tus comentarios o peticiones y si este contenido ha sido de gran bendición para tu vida, no olvides dar like y compartir con todos tus conocidos este poderoso evangelio para que sean edificados. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Bendiciones. 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 Bendiciones.